Y yo no sé qué me pasó, pero es que me tiene loco Solo sé que me embleyó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar, y ahora me empiezo como a enamorar No sé qué pasó conmigo, pero lo que sí les digo Que ella me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Muñequita bonita, tú llegaste a cambiarme la vida Me despierto todito los días y de una, de una te quiero aquí Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Tento Barros, Ambrosito Plata Jr. y Riquicote Hermano Que vive el amor, que vive el amor Neveray, 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 mi compadre Carlos Rueda Para Diana Montes, con cariño Y ahora yo no la dejo de pensar, y ahora me empiezo como a enamorar No sé qué pasó conmigo, pero lo que sí les digo Ella me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna y solo, solo con darme un beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Ven y vuelve a darme el beso que me diste ayer Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Ven y vuelve a darme el beso que me diste ayer Ven y súbeme a la nube que me gusta Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi mundo completico, completico Para mi cirujano, Rafael Redondo, en Miami Catalina y Cristi, la de mi compadre Cristian Pintre